Clones, en esa pelea hay soldados defendiendo nuestro hogar. Los separatistas se acercan. Hay que bloquear el archivo genético, que no entren los ojalatas. Hoy no morirán por la gloria o la república, morirán por sus hermanos. ¡Síganme! ¡Rápido! ¡Droid escaneado! ¡Apuntando al droide! ¡El enemigo se aproxima! ¡Objetivo destruido! ¡Preparada! ¡Cuenta regresiva! ¡Ojalá las fueras de combate! ¡Al ataque! ¡Vénganse abiertas! ¡Acepta al enemigo! ¡Está escaneando enemigos! ¡Acepta en la posición! ¡El enemigo abatido! ¡Droid escaneado! ¡Droid escaneado! ¡Disperto! ¡El objetivo parece conseguirlo! ¡Acepta en la posición! ¡Viva! ¡Desplegando del nada! ¡Desplegando del nada! ¡Droid escaneado! ¡Muy bienvenido! ¡El enemigo se aproxima! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Ojalá las fuerzas destruid function! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Todos los enemigos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí están! ¡Elimínenlos y siguen avanzando! ¡Elimínenlos! ¡Buena puntería! ¡Elimínenlos y siguen avanzando! ¡Pocas opciones tenemos! ¡Elimínenlos y siguen avanzando! ¡Elimínenlos y siguen avanzando! ¡Barrido! ¡En posición! ¡Desplegando granada! Apuntando al droide Con esto aprenderán Tengo una idea ¡Escaneando enemigo! ¡Llegan refuerzos de la república! ¡Bravo! ¡El enemigo se retira por fin! ¡Suscríbete al canal!